Música César Sanguinetti, ganador, galadonado, como periodista, ¿verdad? ¿Cómo es? Revelación en comunicación En medio de comunicación Sí, barba, bueno, felicitaciones No se joda Y voy a decir una cosa, ¿no? ¿No? Sanguinetti, yo pensé que iba a recibir premio Revelación Humorística del año No, pero yo pensé que iba a recibir la trayectoria después de tanto tiempo ¿Revelación? Se puede revelar algo Incluso haciendo viajitos se puede hacer revelación el año Claro, cuando hace 20 años de trayectoria, revelación, lo conocieron recién ahora Y bueno, todo pasa Todo pasa, siempre llega el momento Estamos a horas de una nueva Navidad, de Año Nuevo Sí Nochebuena Sí ¿Te acordás de una nochebuena que hayas tenido? Con mi esposa son todas noches buenas ¡Ah! ¡Qué fenómeno! ¡Mamarela! Y que, para ir cerrando, quiero hacer esto, porque siempre lo quise hacer Hay mucha Pero hay mucha información En free time Para compartir la insurrección Felicitaciones por el premio Magazine Sí, que ya se termina Este, porque bueno, claro Ahora empieza un nuevo desafío telenoche Pero muy contento y muy honrado, por supuesto, por esto Insisto, como dije recién Siendo un hombre de radio Toda esta nueva etapa la televisión me tiene muy contento y con enormes desafíos ¿Cuál fue? Esto es una consigna que estamos haciendo con todos los galardonados de esta noche de los hombres del año ¿Cuál fue tu nochebuena? ¿Cuál fue mi nochebuena? ¿Tenés una nochebuena de esas que vos digas? ¿Qué nochebuena que tuve? Sí, muchas, muchas Opa, opa Muchas Sí, claro ¿Cuál la tenés clara, digo? La mejor nochebuena La última Es esta Muy bien Bueno, estamos con otros de los ganadores de esta noche No es la primera vez que lo gana, me animo a decir Ya lo hemos visto en algún evento que ha ganado nuevamente Así que bueno, felicitaciones por tomar por este premio Hombre del Año Y después se viene, quizás se hace el Hombre del Año Pero para ir haciendo como la entrada, este premio no viene mal, ¿no? No, con esto alcanza La verdad que hay gente muy importante que seguramente va a ser distinguida Un placer compartir la noche con todos ustedes Y bueno, eso es como un mimo, ¿no? Para todos los que hacemos una tarea de comunicación o un emprendimiento O algo más vinculado a otras tareas Así que disfrutando y aprovechando Hablando de nochebuena, hablando de Navidad Esa es la consigna de esta noche de Free Time ¿Te acordás de una nochebuena que hayas tenido? ¿En qué sentido? Saquémonos el traje, vamos, descontracturémonos un poco Noches buenas he tenido unas cuantas, por suerte Me vendría bien una nochebuena para este cierre de año Porque además el Mundial te deja, viste, bastante contracturado Arreglas cataríes, llevan más, ¿no? Más conservadoras Una abstinencia Además uno no quiere pisar terrenos en deble, ¿no? Entonces, bienvenido a una nochebuena Bien Pero hablando en serio, bueno, las noches cuando mis hijos empezaron a crecer Fueron las más gratificantes ¿Cómo andas licenciado? Buenas noches, muy bien No sé si notaste que este soy yo Ah, mirá, hicieron claro, claro, tiene la forma Fiel modelo Fiel modelo del rostro Y también físicamente No sé si ves que Ancho de parra Bien formado Y termina En punta Cada uno Que analice las palabras como Que tengan o malos pensamientos o buenos pensamientos Bueno, de eso se trata Licenciado Estamos ahí a horas de una nueva Navidad ¿No? Daño nuevo Hablando de noches buenas ¿Te acordás de una noche buena? Buena, buena Te voy a estropear la pregunta Porque yo no festejo Navidad Porque soy de la religión judía Bueno, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero Pero ahí me tenés que preguntar ¿Y qué festejas? ¿Qué festejas, licenciado? Festejo Hanukkah Que hoy es la segunda noche de Hanukkah Bien Hanukkah es una de las festividades más Alegre de la religión judía No voy a aburrirlo con la historia Pero es una historia muy rica Que tiene que ver con el esfuerzo y el sacrificio de Seguir adelante más allá de las adversidades Volviendo a la pregunta Bien, licenciado Remando ya Gracias a Dios Si tuve una noche buena Muchas noches buenas tuve Noche de miércoles tuviste también Y pienso seguir teniéndolas Y noche de miércoles también tuve Y sabés qué Las noches buenas me las guardo Bueno Todos hemos tenido una noche de miércoles De esas que queremos olvidar De esas que uno dice Gracias a Dios Es la primera vez que me pasa Y la dijiste cuántas veces que fue Cuántas primeras veces te pasaron Van más de 30 Pero las noches buenas Se multiplican Muchas gracias licenciado Feliz año Ya la esto va Ya la esto va Gracias a Dios De navidad estamos ahí ahora Nada más Una noche buena que te acordes Una noche buena Bueno, una noche buena Fue la noche que conocí a Vanina Un fenómeno, eh Fin de año Fue entre navidad En navidad celebramos Pero no había pasado nada Entre el 24 y el 31 Ahí fue donde Viste los juegos artificiales Ahí se selló el amor Se selló el amor Gran año Felicitaciones y feliz año Gracias Juan Gracias Pasó más de una noche buena Por ejemplo Yo paso siempre con toda mi familia Y en más de una Este amanecer Sentados en la puerta de casa Con mamá O más que nada con mi vieja Comiendo nueces Estoy hablando 6 de la mañana Pero tengo ese recuerdo Sano Sí, familia Esperemos repetirlo con mamá Este navidad ¿Por qué no? Noche buena Una noche buena que te acuerdes Sí Todas Todas Sí, sí Para mí cada noche buena Es muy especial Estamos como en el baby shower De Jesús ¿Viste? Vamos la previa Vamos la previa El baby shower Y qué lindo poder De alguna manera Esperar Con alegría Con entusiasmo Palpitando La navidad Yo me acuerdo De la navidad pasada Que volvía de saludar A mis padres en campaña Y saludé a un señor En una portera Y me dice Vaya, vaya Que yo le cierro Yo estaba solo Volvía Y me dice Y le digo Y muy feliz navidad Y me mira Estaba con sus perros Y me dice Es la primera vez Que escucho en el día Feliz navidad Voy a administrar el saludo Estamos a 25 Entonces la verdad que Quiero aprovechar ahora Que estamos acá Vale, me encanta Pantalla de BTV Para la gente Que nos está escuchando Me encanta Decirle feliz navidad Desde antes y después Y que ojalá Que puedan vivir Este misterio Como lo que es Vos sabés que cuando yo era chico Mi vieja me decía Todo lo que toca a este gurí Lo rompe Porque siempre fui bruto No pasa así Con el niño Jesús Todo lo que toca a él Lo hace nuevo Lo renueva Lo fortalece Así que mi único deseo Es que estén donde estén En el campo En la playa En el apartamentito O en el fondo Las casas Tomando mate O donde sea Que puedan En la noche buena En la noche de navidad Decirle a María Prestame un ratito Al botija Prestame un ratito Para experimentar El misterio de la navidad Solamente eso Gracias Juancito Muchas gracias Feliz año y feliz navidad Feliz año Feliz navidad Y hasta el cielo no paramos Vamos arriba Veinticinco Ya es navidad Todos juntos Vamos a brindar Por Ruanda Tío Fía Veneto